A lo largo de estos meses lamentablemente hemos visto que muchísimas personas se han contagiado del padecimiento mundial. Hace poco Gaby Spanik nos dio a conocer que ella se unía a la lista de personalidades de la industria del entretenimiento en tener esta enfermedad, dando positivo a una prueba de diagnóstico. La intérprete de 47 años de edad lo reveló a través de una transmisión en su cuenta de Instagram, comentando con sus propias palabras. Cuando me hice el examen no lo podía creer, eso fue hace algunos días y me lo volví a repetir. En casa nadie tiene síntomas y yo tampoco tenía síntomas. La estrella venezolana detalló a través de su cuenta oficial que ante su diagnóstico positivo ella estaba totalmente incrédula, por lo que se quiso someter a una segunda prueba, que nuevamente salió positiva. Gaby enfatizó que al hacerse esta prueba y dar positivo, sí se sorprendió, pero afortunadamente ella ya va de salida, añadiendo que si no se hace estas pruebas, jamás se hubiera dado cuenta. Al momento de referirse a los síntomas que ella ha presentado desde que se dio cuenta que tenía el padecimiento mundial, Gaby Spanik mencionó, Estoy un poco ronca como si tuviera una gripecita normal, pero soy como asintomática. Tuve un poco de insomnio y sudoración, pero no me dio fiebre ni dificultad para respirar. No me dieron esas cosas fuertes que le dan a otras personas. A diferencia de miles y miles de personas, Gaby se ha encontrado en una situación sumamente favorable en su estado de salud. A muchas estrellas del espectáculo se les ha complicado a tal grado que lamentablemente han perdido la vida. Gaby sostuvo en esta transmisión en vivo que probablemente se contagió del malestar al momento de estar viajando por compromisos laborales. Sin embargo, la también cantante puntualizó que ninguno de los miembros de su familia han presentado algún síntoma. A pesar del aislamiento que hemos estado viviendo todo el 2020 y lo que llevamos del 2021, en los últimos meses del año pasado, Gaby tuvo que viajar a Hungría. Ella fue una de las participantes en la competencia de baile Dancing with the Stars, en su versión húngara. Con su participación en el show televisivo, Gaby sorprendió a todas las personas. Ella cautivó a la audiencia de Hungría. Esos sorprendentes pasos de baile conquistaron a todos. Gaby de hecho logró alzarse como una de las finalistas de la competencia, la cual se grabó en su totalidad en Budapest. Después de su muy exitosa participación, Gaby regresó a México, asumiendo nuevos proyectos personales y profesionales en tierras mexicanas. De hecho, hace unos momentos el nombre de Gaby Hispanic se hizo tendencia al publicar unas imágenes donde aparece irreconocible. Esta famosa actriz venezolana recibió muchísimas críticas por parte de sus seguidores quienes aseguraron Gaby había utilizado tantos filtros de Instagram que ya ni parecía ella misma. Por supuesto que Gaby Hispanic no se quiso quedar callada, asegurando que ella salió así debido a que estaba caracterizando su personaje, de Paola Bracho, el cual había interpretado hace más de 20 años en La Usurpadora. En una entrevista con el programa Venga la Alegría, Gaby reveló que fue un amigo suyo, un experto en maquillaje, quien la ayudó a caracterizarse, mencionando con sus propias palabras lo siguiente, Este trabajo fue de un gran profesional, de Miguel San Román. Me vine aquí a Guadalajara. El maquillaje ha evolucionado muchísimo y él es espectacular maquillando. Gaby también puntualizó que además del maquillaje, su baja de peso ha provocado que se vea así, ya que añadió que desde hace tiempo no la ven en persona. Ella estuvo en Europa durante más de 5 meses, bailando todo el tiempo y logró bajar más de 14 kilos y medio. A través de los comentarios, varios usuarios habían asegurado que Gaby Spanik había utilizado demasiado botox, se había estirado, se había quitado, se había puesto y mucho más. Pero Gaby dijo que todo eso era mentira, que simplemente las personas no pueden ver como alguien hace un trabajo espectacular o que está a la vanguardia del maquillaje. Y que no es justo que digan este tipo de cosas, sin saber exactamente qué es lo que está pasando. Pero ya sabes que en estos videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que Gaby Spanik se debería de tomar un poquito más en serio este padecimiento mundial? ¿Crees que ella por ser asintomática no le está dando la importancia suficiente? ¿O todo lo contrario debería de aprovecharse de esto? ¿Tú qué opinas de cómo se ven las fotografías ahora? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.